Para convertir esta fracción mixta o cualquier fracción mixta en impropia, primero el que está debajo continúa debajo. Ahora acá, esto se multiplica 8 por 4, 32. Y esto se le suma siempre al que esté arriba, 32 más 2, 34. Ahora acá terminaría, pero como se puede simplificar, simplificamos. Simplificar, o sea, como ambos números se pueden dividir entre un mismo número, dividimos. En este caso se pueden entre 2. Arriba primero, 34 entre 2, 17. Ahora debajo, 4 entre 2, 2. Y listo, acá termina porque estos ya no se dividen entre un mismo número.